Bueno, dijimos que en Boca siempre tenemos esa estructura, que Boca es internacional y que Boca también es de los que hacen la peña del interior del país. Tenemos el gusto enorme de saludarlo a Salem Alhamiah, que está en Kuwait, es su compañero hecha de Boca, Kuwaiti. Salem, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, el honor es todo mío estar acá con nosotros. El honor es para nosotros, Salem. Bueno, es un compañero que tiene el consulado de Kuwait, para nosotros muy lejano y por eso lo sentimos más cercano todavía, nos parece increíble. Salem, ¿cómo es eso de que vos sos Kuwaiti y sos hincha de Boca? Contanos. Sí, primero, discúlpame por mi español, no es mi primer idioma ni la segunda, pero espero que van a atenderme. Bueno, hablamos sobre la hinchada de Boca y tenemos que saber que Boca es más conocida como un club o un equipo internacional. Yo sé que los ruidos o las charlas entre las hinchadas argentinas, quién es más grande, quién tiene más copas, pero sí estamos hablando sobre Boca. Boca es el equipo de Maradona, de Riquelme y todos los rincones del mundo conocemos qué es Boca. Bueno, yo tuve la suerte de ver Maradona en la camisa de Boca en el 95. Y lo vi los partidos de la liga argentina acá en Kuwait y me gustan mucho los hinchas de Boca, la manera de cantar, festejar, este sentimiento que llevan por Boca, que es único, no hay comparación con cualquier equipo en todo el mundo. Por eso, sí. Sí, sí, no, no, que nosotros le decimos a Boca, le decimos el templo. Vos viniste al templo. Sí, sí, sí. Gracias Dios, fui a la bombonera tres veces, sí. Ah. La primera vez fue en 2013 y fui a un partido contra Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores. En este momento Boca fui muy malo en la liga. Y bueno, yo como imaginaba que me voy a ir a una cancha fría con media, media, media vacía, porque es la cosa en cualquier cancha o cualquier equipo en todos los equipos del mundo. Pero mi experiencia en la bombonera fue muy diferente. Estuve como, no sé cómo puedo explicar, pero lo vi como una cancha que estaba latiendo por 90 minutos y la dos estaba cantando 90 minutos sin parar. Yo lo vi de una cosa muy diferente. Yo estudiaba en Reino Unido y fui a muchos partidos de los equipos más grandes del mundo en Europa o en Reino Unido. Pero lo que vi en Argentina o en la bombonera fue una cosa muy diferente. Viviste eso de que la bombonera no tiembla, late. Pero además esa historia real comprobada durante décadas de que 90 minutos alentando son 90 minutos alentando, no un ratito. La experiencia de Gran Bretaña y de Europa es una experiencia más teatral y menos emotiva, ¿no? Sí, es como tu experiencia en la ópera o ver como un show, un show lindo para ver, bueno. Pero hay algo, falta algo, ¿me entiendes? Falta la pasión, falta el sentimiento que solo existe la bombonera, en serio. Y en Cubaite obviamente hay fútbol, te habla Gustavo Rojas, y además seguramente lo habrás practicado porque nadie llega a Boca sin haber pateado una pelota de fútbol. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo fue que descubriste a Boca? O sea, ¿en qué momento? Más allá de haber ido al templo, a la bombonera, ¿qué es lo que te vinculó? ¿Cuál fue el primer impacto de por qué te hiciste de Boca? Bueno, como he dicho antes, el sentimiento, la pasión que tiene la hinchada. Yo entiendo, bueno, si yo fui un hinchada de Boca por cualquier jugador, yo puedo ser hinchada de Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, porque tienen jugadores de gran calidad, pero la hinchada es de Boca. El momento cuando vi este sentimiento en la cancha, yo digo que ya está. No hay otra opción para mí. Vos sabés, Salén, que estábamos hablando el otro día con otro hinchado de Boca, de Milán, italiano, y que nos decía lo mismo, nos decía, somos de Boca por el tema de la hinchada, ¿no? La pregunta que te voy a hacer es, ¿en Kuwait hay fútbol? ¿Qué tipo de fútbol hay? ¿Cómo es? No conocemos la liga cubatía aquí. Bueno, Kuwait es un país en el Medio Oriente, en Asia, y fui el primer país árabe en el Medio Oriente que fui al Mundial. Jugamos en el 82 en España, y bueno, hemos hecho buenos partidos. Kuwait siempre fue el más grande en el Medio Oriente. Aquí tenemos una copa, ¿cómo se llama? La Copa del Golfo, y tenemos como las más copas en nuestra área de Asia. Y bueno, aunque Kuwait es un país muy chiquito, como somos tres millones de habitantes, pero tenemos mucha pasión por el fútbol. Y el fútbol como europeo, el fútbol latino también. ¿Es el principal deporte de Kuwait el fútbol? Sí, 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 sin dudas. ¿Y cómo es la relación con los países vecinos en cuanto a la práctica del fútbol? Bueno, ¿cómo es la relación entre Argentina y Brasil? Siempre hay un clásico. En Kuwait tenemos la clásica del golfo entre Kuwait y Arabia Saudí, que son los dos más grandes en la región. Pero lamentablemente, en los diez años, tenemos como un problema en el fútbol kuwaití, se suspendió el fútbol por más de seis años por los problemas políticos en Kuwait. Entonces, la corrupción de la política tiene un reflejo muy grande en el fútbol kuwaití. Sí, nosotros conocíamos también el fútbol de Arabia Saudita, por ejemplo, que también fue a Mundiales, ¿no? Deben ser rivales de ustedes muy fuertes. Sí, sí, pero siempre en Kuwait decimos que somos los primeros en la región. Los primeros que tenemos el fútbol, los primeros que tenemos la arte, la ópera y todo. Y, bueno, ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero espero que nos vemos un día. Sí, lo que es notable es que Arabia Saudita está poniendo dinero de buenos contratos para llevarse jugadores, ¿no? Sí. Sí, sí, la Liga Saudita siempre tenía mucho dinero para traer jugadores de buena calidad y también los Emiratos y Qatar. Y eso falta, eso es lo que nos faltamos en Kuwait. No pagamos mucho por el fútbol. Contanos, ¿cuáles son, Salem, tus jugadores y ídolos de Boca, tus preferidos de cualquier época, obviamente? Bueno, claro, mi respuesta puede ser Juan Román de Kelme y Palermo, también Betalia. Y yo no vi Rojetas solamente, pero yo sé que su cumpleaños fue dos días atrás. Quiero decirle un buen, muy feliz cumple para él. Y gracias por toda la alegría que da por la entrada de Boca. Pero los jugadores que yo vi fue Maradona, de Kelme y Palermo, que me gusta más. Y Nández, Nathan Nández, el uruguayo. ¿Nández? Sí, Nández. En el caso de Román, de Palermo, te digo que programa a programa son nominados como de los jugadores preferidos por todos los entrevistados. Pero en el caso de Nández, ahí compras una tradición boquense de meter pata y pata, ¿no? Sí, yo recuerdo a Nández. Yo fui al final en Madrid. Yo lo vi, el experto de Nández, como es un luchador de verdad. Y Nández fue un luchador. Tiene esa cosa que me gustó mucho. El ADN de Boca, ¿no? Claro, el ADN de Boca, eso es. Sí, te acuerdo. Está hecho para Boca ese jugador. Son jugadores que dan todo, todo, todo lo posible. Y escuchame, Salén, ¿qué anécdota podés contarnos con respecto a Boca, digamos? ¿Qué circunstancia extraña o cómica o la que te imagines que pasaste con Boca, que te sorprendió? Ok, ¿puedes repetir tu pregunta? Lo siento. Claro. Bueno, ¿cuál es la anécdota, el hecho que te haya hecho decir, mirá, esto por Boca, o sea, en tu trabajo o en el lugar donde, las relaciones sociales que tengas? O sea, ¿qué es lo que te dice? Este es de Boca. Una anécdota, algo que te haya pasado por Boca. Vale, espero que te entiendo o entiende la pregunta, pero, bueno, una cosa que, como tú sabes, los partidos de la Liga Argentina, los supertodos, juegan muy tarde acá en Coens, como en la madrugada. Entonces, cada lunes, yo fui al trabajo muy cansado, o a veces no fui al trabajo, y mi jefe me ha dicho una vez, Salm, por favor, tienes que elegir el trabajo o Boca. No. Porque dos días no puedes llevar al trabajo o llevas muy cansado, es muy difícil para nosotros. Y bueno, la gente en mi empresa o en Coens, a veces me llaman Boca o Salm Boca. ¿Me entiende? Es como Boca fue mi nombre, mi apellido, de verdad. Y sí, hay hinchas de Boca en Coens, hay muchos hinchas de Boca, no soy el único hinchas de Boca, pero estoy hablando sobre mi comunidad, o mi trabajo, y sí. Salm, si quisieron elegir entre el trabajo o Boca, Boca elegiste, la dos cosas, me imagino. Bueno, voy a quedar con mi corazón. Y... Pero no cambiaste de trabajo, no te fuiste de ese trabajo. Seguís conservándolo. Sí, 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 me quedas el trabajo. Te vas un poco más tarde los lunes. Claro, respetar tu pasión. Sí, vamos a ver cuando empiezan los partidos que voy a hacer. A lo mejor, claro, el problema por ahora no tenés problema, lo podés ver cuando quieras. El problema es cuando empiece el campeonato, no hay los partidos. Porque tenemos siete horas con Kuwait de diferencia, ¿no, Salm? Sí, sí. Y eso es el problema de la liga del fútbol argentino acá en Kuwait. Yo creo que si se pueden cambiar los horarios de los partidos en Argentina, acá en Kuwait o en Europa, en Medio Oriente o en Europa, pueden tener una oportunidad, una mejor oportunidad para ver el fútbol argentino. Yo creo que el fútbol argentino no es menos del fútbol de Portugal o de Alemania o de la liga de Francia. No, el fútbol argentino es, como se dice, hay mucha pasión y hay una manera diferente de jugar el fútbol. Y eso es como el problema que no tenemos como muchos hinchados del fútbol latinoamericano en general. Pero aunque hay mucha diferencia de los horarios, acá quedemos con hinchados de Boca, que conocen Boca, que esperan a la madrugada para ver los partidos y que quieren verla, para verla, para viajar allá. Pero eso es como nuestro mayor, como se dice en inglés, challenge. Es como... Sí, sí, sí. Difficultoridad. Y escúchame, Salem, estamos hablando con Salem, a la magia, ¿lo dije bien o más o menos? Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Todo pasado. Decilo vos, decilo vos, así queda grabado. Al-Yamayá. Al-Yamayá. Perfecto. ¿Cuántos son en el consulado, allí en Kuwait? ¿Cuántos hinchas bocas tenés ahí? En este momento somos 40. Ah, bien. Y la mayoría son Kuwaitis. Y estamos trabajando con otros hinchas en el Golfo Árabe o en el mundo árabe en general. Estamos trabajando con los chicos en Oman para empezar un consulado allá y en Baharán también. Tenemos otros amigos que están trabajando para renovar, para fundar un consulado. Y estamos dando su mano para todos los hinchas en nuestra región. Y escúchame, ¿tienen camisetas, gorras, algunas cuestiones, banderas de boca? ¿Las tiras las consiguen? ¿Se las mandamos? ¿Cómo es? Sí, 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 claro. Tenemos nuestras banderas, nuestros trapos, que llevamos, por ejemplo, en Barcelona, en el Fangambar, o cuando jugaba Argentina y Brasil. Hay una foto muy famosa de Andrade, con nuestro escudo y nuestros trapos. Y sí, son trapos del consulado Kuwait. Y con el tema de camisetas, bueno, no es disponible para comprar camisetas de boca acá en Kuwait, en el canal. Tenemos, como se dice, trachos. Pero, y para llevar desde el boca shop, hay dificultades, pero hable con la dirigencia y espero que van a salvar esta situación. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a tratar de hacerte llegar las camisetas, ¿no? Para que, claro, boca shop, el comercio hoy está con el tema de la pandemia un poco interrumpido, pero no sería el mejor momento. Pero vamos a tratar de hablar con las autoridades de boca para que faciliten la llegada de las camisetas y de los gorros. Porque la verdad que se lo merecen. Porque hincha de boca en Kuwait es una noticia. No, y además, cuarenta, o sea, un número, yo pensé que ibas a decir un número más chico, ¿sabes? Y diez por ciento. Claro, muy importante, ¿no? Sí, sí, espero que vamos a estar más, estamos trabajando más con este tema de expender nuestros conocimientos y expender los del consulado. Muy bien. Bueno, por último, y ya como a modo de despedida, son las nueve y media casi allá, ¿no? Nueve y media de la noche. A las ocho y media. Ocho y media. Sí. Y decime, ¿qué temperatura hay allá en Kuwait? Bueno, en este momento estamos en mi auto y puedo ver la temperatura, está treinta y siete. Opa, y está fresco, debe estar fresco, ¿no? No debe ser tanto calor. En el auto con el aire acondicionado, sí. Claro, qué vivo. Pero, pero, bueno, y ya fue el verano, el verano, la temperatura llega a las cincuenta y cinco, cincuenta y ocho. Por eso. Qué duro, ¿no? En Argentina decimos que está fresco. Para vos, treinta y siete grados es algo agradable. Sí, sí, sí. Una pregunta, ahora que hablaste de la temperatura, Salén. ¿Y a qué temperatura se va a jugar si se juega el Mundial de Qatar? Bueno, si van a jugar en el verano. Dicen que lo van a pasar a diciembre, dicen, porque junio sería imposible. Sí, por eso, en el verano es imposible, me imagino, aunque que tiene estadios con aire acondicionado. Claro, pero no son todos con aire acondicionado. Pero sí, se juega en diciembre, en novembro, y creo que la temperatura va a estar más agradable. Bueno, Salén, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Para nosotros es muy importante poder llevarte al aire, porque es saber que Boca tiene en todo el mundo, hay hinchas de Boca, y que se hicieron hinchas de Boca por esta pasión de la número 12, de la hinchada de Boca, que lleva la pasión no solamente en Kuwait, en Europa, en Centroamérica, en todos lados. Así que te agradecemos muchísimo. Quedate tranquilo, que te hemos entendido perfectamente. Tu cartellano es bastante decoroso y se entiende bien. Así que te agradecemos muchísimo, Salén. Muchas gracias a todos, y últimamente quiero decir que Boca es un sentimiento que no conoce ni idioma, ni políticas, ni nada. Somos Boca y ya está. Somos el pueblo, el carnaval, estamos todos lados. Gracias. 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 Gracias.